El azul seguro o quieres el rosa, lo que tu quieras Martín, ahora no le hagas caso a este tío de naranja El que más te guste explotamos, da lo mismo rosa que azul Porque da lo mismo, el que tu quieras, cual quieres que explotemos Ese, muy bien, ese El rosa, el 4 El 4, ¿estás seguro? Si, 1, 2, tracatrá Tu dijiste que eso, o sea que El 4, muy bien Pasamos a otro, por ejemplo Eh, a ver, alguien de por atrás Tú No, de atrás, tú estás atrás Bueno, mi atrás no está De atrás, la de la mascarilla en la cara Un color El amarillo, ¿seguro? 5 caramelos y escoges otro color Pero os digo, eh, 5 El que quieras, tú eliges El amarillo Un saco de caramelos Lo que tú quieras, eh Yo no te intento presionar ¿Cuál quieres? Vale, explotamos El amarillo ¿Veis la diferencia entre los hombres y las mujeres? ¿Eh? Lo veis, ¿verdad? Bueno, ahí ha dicho el amarillo que explotamos, ¿sí? Sí Una, dos Tracatrá ¿Ya está? Venga, por aquí, por este lado ¿Te parece? Hola campeón, ¿cómo te llamas? Muy bien ese nombre ¿Y el segundo nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Daniel 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 ¿Dariel? Dariel Vale, perdona, eh, perdona Dariel, ¿cuál quieres que explote? Tiro, campeón ¿El verde o el azul? El verde Bien, ¿ha dicho el azul? Pues explotamos el azul Y ya está ¿Pertanto? El azul, ¿no? Oye, si es que es normal Has dicho el verde, ¿verdad? Dime cuál quieres que explote ¿Este o este? Este, ¿verdad? ¿Seguro? Pues vamos a ver Una Dos Traca, traca Muy bien, Daniel Bueno, pues Queda un globo Falta el azul Falta el tres El azul, muy bien, Martín ¿Te acuerdas, Martín, lo que dijimos? Bueno Sí Al final, entre los niños Que han ido explotando globos Ha quedado el azul, ¿no? Y es el marcado Va a ser un espectáculo Que es que no lo vais a aplaudir Desde ya no lo vais a aplaudir Si no, la culpa es de ellos, ¿eh? Nosotros no lo vamos a ver Con dos deditos Cojo El azul, claro que sí Muy bien, ¿eh? Genial Oye, pues esto parece que va a salir bien Qué vínculo hay Muy bien Un aplauso para ellos Y el vínculo que tenemos es Estupendo Genial